Para obtener la nacionalidad de un país, lo normal es a través de una de estas seis vías, de más frecuente a menos frecuente. Nacionalidad de los padres, matrimonio, naturalización, por lazos históricos o culturales, por inversión o por lugar de nacimiento. En efecto, la menos común de todas es obtener la nacionalidad del lugar donde naces. Si en España dos extranjeros tienen un hijo, ese bebé obtendrá la nacionalidad de sus padres, no la española. Obtener la nacionalidad del lugar donde naces se conoce como ius soli, y es algo presente en casi toda América y muy poco presente en el resto del mundo. Lo contrario a esto es ius sanguinis, y se refiere a heredar la nacionalidad de tus padres. Sin embargo, hay preguntas que a veces surgen en el caso de padres de naciones con ius soli, como por ejemplo cuando un bebé nace en un avión, o qué sucede si alguien nace en la Antártida, o en aguas internacionales, o en cualquier ocasión que sea fuera de lo común. Empecemos con el continente helado. Hasta la fecha han nacido 11 bebés en la Antártida. El primero de todos fue Emilio Marcos Palma, en 1978, de padres argentinos. Ese mismo año, Marisa de las Nieves Delgado, también de padres argentinos, nació aquí y permaneció hasta diciembre para ser bautizada en el lugar. En 1984, Juan Pablo Camacho, de padres chilenos, nació también aquí. En total, ocho bebés de padres argentinos y tres de padres chilenos. Y para más lío, todos nacieron en un territorio reclamado simultáneamente por Argentina, Chile y Reino Unido. De hecho, por eso nacieron esos bebés allí, para dotar de mayor validez a sus reclamos territoriales. ¿Y cuál es la nacionalidad de esos bebés? En todos los casos, los bebés tomaron la nacionalidad de sus padres. A pesar de que para los países esos son sus territorios, e incluso Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, Australia y Noruega se han reconocido mutuamente sus reclamos, la realidad es que la Antártida no pertenece a ningún país. Así que, a pesar de haber nacido en un territorio reclamado por Reino Unido, ninguno de los 11 bebés podría haber reclamado la nacionalidad británica, porque legalmente este territorio no le pertenece a nadie. Hay una creencia popular de que, si alguien nace durante un vuelo, este bebé adquiere la nacionalidad de la aerolínea y además tiene vuelos gratis y limitados durante toda la vida. ¿Pero es eso cierto o es una leyenda urbana? Lo cierto es que depende de cada país. Por ejemplo, si el bebé nace mientras sobrevuelan el espacio aéreo de Estados Unidos, el bebé recibe automáticamente la nacionalidad estadounidense. Si ocurren a España y la madre no es española, para que el bebé obtenga dicha nacionalidad deberá residir en España durante su primer año de vida. Si el avión está registrado en un país como Francia o Noruega, el bebé obtendrá la nacionalidad francesa o Noruega, respectivamente. ¿Y qué lugar de nacimiento pone en alguien que nace en un avión? También dependerá del registro civil de cada país. Pero tenemos el ejemplo de Sean Owen, que su pasaporte indica que nació en un avión a 10 kilómetros al sur de Mayfield, Sussex, que está en Reino Unido. ¿Y lo de los vuelos de por vida? Lo cierto es que muy pocas aerolíneas lo hacen, entre las que se encuentran Thai Airways, Asia Pacific Airlines, AirAsia o Polar Airlines. Otras compañías, como Virgin Atlantic, lo hacen hasta que cumplen 21 años, o Yazeera Airways hasta que cumplen 18. Sean Owen, por ejemplo, recibió por parte de British Airways dos tickets de primera clase para Australia en su 18 cumpleaños. ¿Y si el bebé nace sobre aguas internacionales? En ese caso, el bebé obtiene la nacionalidad de sus padres. Sin embargo, si los padres son de un país que no otorga la nacionalidad al bebé si no nace en su territorio, entra en juego entonces la Convención de 1961, para evitar que el bebé no tenga ninguna nacionalidad. Este convenio establece que al bebé se le otorgará la nacionalidad del país en el que esté registrado el avión. Y lo mismo sucede con un barco navegando en aguas internacionales. Pero hay veces que los barcos no están registrados en ningún país. Este de aquí es Río Mabuba. En 1984, durante la Guerra Civil de Angola, sus padres huyeron en un barco hacia Francia. Y mientras estaban en aguas internacionales, la madre dio a luz. Una vez en el país francés, las autoridades le entregaron un pasaporte de refugiado sin ninguna nacionalidad. Y en el lugar de nacimiento indicaba, nacido en el mar. Por suerte para él, pudo conseguir la nacionalidad francesa cuando tenía 20 años. Y entonces pudo así jugar con la selección francesa. Hasta que tuvo 20 años, Río Mabuba fue considerado un apátrida. Es decir, que no pertenecía a ninguna nación. Hay diversas razones por las que un bebé no obtenga ninguna nacionalidad. Por ejemplo, en 25 países, la mujer no puede transmitir la nacionalidad a su bebé. Si no se conoce al padre, el bebé nacerá como apátrida. Otro caso, por ejemplo, es si tu país desaparece, como en el caso de la Unión Soviética, Yugoslavia o Corea. Siguiente caso, ¿y qué pasa si naces en el espacio? Según el tratado de 1967, dependerá de la jurisdicción del país en el que el cohete esté registrado y de la nacionalidad de los padres, funcionando en el mismo sentido o como si fuese un avión. Pero, ¿qué pasa si el bebé nace en una nave de varias naciones, como en la Estación Espacial Internacional? Cada módulo está construido por un país distinto. Por ejemplo, hay módulos de países como Estados Unidos o Japón. Sin embargo, el laboratorio Columbus fue construido por Europa en una colaboración. Y Europa como país no existe. Para ese caso, no hay leyes que establezcan lo que sucede. Si el país de los padres no otorga la nacionalidad a un bebé nacido fuera de su territorio, es posible que el bebé sea apátrida. O quizás, dada la excepcionalidad de tal hazaña, es más que probable que le otorguen su nacionalidad. Si el bebé nace en la Luna, en Marte o en cualquier otro planeta, en el Tratado de la Luna de 1979, no existe ninguna mención que clarifique este tipo de asuntos. Pero mi propuesta personal es que si nace en la Luna, su nacionalidad sea lunático, y si nace en Marte, que sea marciano. ¿Y si el bebé nace en una embajada? En ese caso, la nacionalidad no depende de la embajada, sino del país donde se encuentra. Es decir, que la embajada no cuenta como territorio del país al que representa, y por lo tanto, no sirve para dar la nacionalidad al bebé. ¿Y si alguien nace en Ciudad del Vaticano? En mi investigación, sólo he encontrado dos personas que hayan nacido en Ciudad del Vaticano, ya que el territorio no cuenta con ningún hospital. El primer caso es el actor Carlo Gatti, y su nacionalidad es la italiana. El segundo caso es Vicenzo La Bella, productor de cine, y en su caso también es italiano. ¿Y si naces un 29 de febrero? En cuanto a lo personal, cuando no sea un año bisiesto lo puedes celebrar cuando quieras, el 28 de febrero o el 1 de marzo. Hay padres que intentan inscribir a sus bebés con otra fecha, pero el registro civil deniega este tipo de peticiones, ya que ellos se rigen por lo escrito en el comprobante de parto del hospital. Sin embargo, surge la duda de qué día cumples legalmente los años cuando un año no es bisiesto, sobre todo para el caso de los 18 años. En ese caso, depende del país. Para países como España, Australia o Nueva Zelanda, el 28 de febrero es cuando cumples los años. Así que no tendrás que esperar al 1 de marzo para poder conducir un automóvil. En países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o China, los años se cumplen legalmente el 1 de marzo. Hay unos cuantos casos en los que no he podido encontrar información al respecto, tales como ¿y si un bebé nace en Terra Nulius? Es decir, un territorio que no pertenece a nadie, como Bir Tawil, entre Egipto y Sudán. ¿Y si el bebé nace en un condominio? Es decir, en un territorio compartido por dos o más naciones a la vez, como el lago Constanza o como la isla de los Faisanes. ¿Y si el bebé nace justo en la frontera de dos países, con la mitad del cuerpo en uno y la mitad en otro? ¿Y si la madre está en un lado de la frontera y el bebé sale en otro? ¿Tienes más información al respecto? ¿Se te ocurre alguna otra situación extraña? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este. ¡Gracias!